Mi nombre es José Guzmán, estamos con los padres autoconvocados acá en Comandante Luis Piedra Buena en una acción directa para que traten de dar una solución los responsables de Luis Piedra Buena, el Intendente Federico Voldovic, ante la situación que el CPE ha iniciado contra la Escuelita de Río. Están destruyendo 30 años de educación en días, los niños están en un estado de vulnerabilidad y los padres hemos tomado la decisión de instalar una carpa frente al municipio hasta que los representantes del pueblo nos den una respuesta. Hasta el momento no se ha presentado nadie, nadie se ha acercado, nadie ha hablado con los padres y los niños quedan en un estado de vulnerabilidad absoluta debido a que los docentes empiezan a quedar y verifican ellos mismos que se quedan sin trabajo. Lo que dijo el CPE no es cierto en los comunicados, han vendido una y otra vez desde julio de 2018 y la carpa va a continuar y van a seguir más acciones en la medida que no haya una respuesta por parte de los representantes, en este caso Federico Voldovic o alguien de gobernación de la provincia de Santa Cruz para que nos indique cómo solucionar esto.